Y ayer, como lo decíamos, hubo miles de personas que se dieron cita para llevar adelante esta marcha contra la violencia hacia las mujeres. Ustedes recordarán, 25 de noviembre, entonces es el Día Internacional. Y por eso las mujeres salieron a la calle, pero acompañadas en muchos casos de sus familias, de sus parejas, de sus hijos, para exponer esta problemática. Recordá siempre este número, el 144, un número de acompañamiento para estar atentos todos a lo que vivís vos en la familia o también con tu pareja. El 144, vamos a compartir lo que sucedía ayer aquí en las calles de la ciudad de Mendoza. Somos mujeres campesinas, trabajadoras del campo, que la verdad que sufrimos mucho la violencia, está invisibilizada, se toma como algo parte de la cultura de los pueblos. Cuando no es así, las mujeres sufrimos violencia, malos tratos, y no solamente de parte de los hombres que habitan en nuestras comunidades, sino que el Estado no tiene políticas que contemplen la realidad de las mujeres campesinas. Nosotros queremos una vida libre de violencia, políticas que nos tengan en cuenta las mujeres campesinas. Hoy solo el 2% de las mujeres somos titulares de la tierra y somos quienes sostenemos la soberanía alimentaria y quienes producimos el alimento para nuestra familia. No solamente los femicidios, sino también poder hablar de la cantidad de violencias que vivimos cotidianamente y de la inseguridad que no se habla, la que está dentro de la casa. La mayoría de los femicidas, violadores, abusadores, pedófilos, son padres, hermanos, primos, hermanos, el entorno familiar y adentro de las casas. Entonces es importante esa realidad durísima en la que estamos viviendo y que hoy en esta gran marcha venimos a defender la vida. Tener acceso a los métodos anticonceptivos de educación sexual para poder decidir y el aborto como una instancia final para poder garantizarlo en un lugar seguro, gratuito y con las condiciones óptimas para no morir. Soy de la organización La Violeta de la Antena y va a decir que nosotros venimos acá para que los otros sepan que yo y mis compañeras más chiquitas no somos solamente niñas, también somos mujeres, que vinimos a luchar por nuestros derechos, vinimos a decirle a la gente que nosotros también somos mujeres. ¡Olele, olala, también somos mujeres, las niñas aquí están! ¡Olele, olala, también somos mujeres, las niñas aquí están!